Música Entonces, allá vamos Comenzamos por el gas Vale, ahí vemos que lo hemos recuperado en este caso Puedo lanzar la nube, correcto Y cubre un buen espacio Y dura relativamente bastante tiempo Bien, vamos a esperar a que se pase primero Y vamos a probar ahora con el de combustión Vale, pues Causa dos impactos Uno después de otro, correcto Más después, el efecto llameante Corrosivo Lo mismo, y en este caso También tiene un efecto que ocurre con menos tiempo, digamos O más bien ocurre menos veces en un tiempo determinado Tarda más en hacer cada impacto Pero es mayor el daño Y efecto congelante Una vez más, dos impactos Y en este caso supongo que ralentizan el proceso Porque daño no hace, ¿no? Eso es Vale, entonces eso por separado Ahora si lo juntamos Uh, la cosa se pone ya mucho más emocionante El cambio de más se puede hacer bastante rápido Así que se pone la cosa bastante bonita Voy a sacar una cosa de aquí Que sería el DPS O el medidor, vamos, pero sí Y con esto veremos mucho mejor El daño por segundo con cada cosa Entonces, por ejemplo, si hago así Impacta en ambos casos Y nos ponemos en casi 400 daños por segundo Así de base Hombre, hay dos enemigos, ¿eh? Pero de por sí está muy bien Vamos a hacer un experimento Mmm, eso es un poco más negativo Si yo planto varios Sea donde sea Cuando ocurre el efecto Aunque no esté en contacto También lo revienta Entonces, por ejemplo Si lo lanzo así Y lanzo esto Así mismo Pues sí, directamente Ocurre el efecto igualmente Vale Eso hace que sea menos táctico Pero a su vez Pues también es más práctico Porque no tienes ni que apuntar Si quiera, claro Vale, pasemos al siguiente Esto combinado con Tóxico Uy, 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 eh Uy, uy, uy Esto puede ser Puede ser bastante bonito Y qué pasa si hago así Y ahora lanzo otro de gas Directamente en este caso No está impactando Porque deja de estar accesible Pero sí que puedo renovar Y el que sale después Se queda ahí esperando Entonces puedes hacer así Y después lanzas otro Y haces combinaciones bonitas Bien, pasemos al congelante Este es más daño Directo parece ser Instantáneo Y ya está Y no sé si en el proceso Los enemigos realmente Se ralentizarán bastante o no Sea como sea La verdad es que Me gusta mucho el efecto Me gusta mucho Vamos a ponerlo en práctica Un poquito por aquí Cucu Vale, pues sí Destroza bastante bien A cambio parece ser que El gas como tal No hace daño en la zona Sino que directamente Pues el impacto inicial Sí, pero después Ahí se queda y ya está No tiene más Vale, pues me gusta mucho De momento vamos a crear Otro maniquí Por aquí Vamos a colocarlo Exactamente así Y vamos a poner en él Esta armadura Que me ha molado Probablemente la utilice más Pero por ahora Estaríamos sobrecargando Un poco el inventario Correcto Y a su vez Si tengo que reordenar el inventario Yo diría que esto quedaría mejor así Para ir utilizando Diferentes tipos de ataques Quizá un poco de daño directo Y otras opciones de ese tipo Y esto a cambio Pues queda un poco en desuso Quizá Por ahora Así que para adentro Y esto de momento Así Y esto para adentro También que me sobra Vale, entonces Ahora necesito Que el capullo este Siga ahí arriba El cabrón Sí Pues que venga a mí Eso por un lado Y por otro lado Pues deberíamos recoger Algunos materiales básicos más Entonces supongo Que es lo que puedo hacer Mientras tanto Mientras decide volver a casa Por navidad Es simplemente Irme a recoger materiales Y para ello Desde luego Es mejor que vaya Con el equipo normal Por aquí Y en este caso Supongo que de momento Lo dejaremos así Vale Más que nada porque eso Tengo más opciones Pero ya no me sé las recetas Tan simple como eso Entonces me voy a ir a las profundidades Voy a limpiar un poco más Voy a conseguir más almas De la noche por ejemplo Y de paso Pues igual hasta un poco Nos vamos al hallow también Que tampoco me vendría nada mal El conseguir algunos materiales Por allí Así que también sería una opción Y de paso Si conseguimos un poquito De titanio Pues también estaría muy bien Que aún nos faltan Bastantes objetos Que podríamos hacer Ese material Ya sin contar La posible armadura Que eso ya En este caso Tengo alternativas No sé si voy a hacerla O si voy a sacar de partido Pero Cosas como por ejemplo Bastón de titanio Me gustaría ver el efecto Que tiene concreto Entonces estaría genial De modo que A ello nos vamos a ir Cuidado Cuidado que me dio un chapuzón Está pensando por aquí Ya ha pasado Sí Nos quedan por aquí Otras alturas Pero por aquí Realmente ya hemos pasado Previamente Y esto está al revés Ahora que me doy cuenta Así está mejor Vale pues Y Renovamos pociones Y estoy planteándome Yo creo que sí Que debería sacar una De inmunidad a la lava Porque quieras que no Con la tontería Te vas dando un par de chapuzones Y te pones Las pilas Tú solito Así que Inmunidad a la lava Ahí lo tenemos Y ahora me puedo Permitir De hecho voy a hacer Otra cosa más Ya que sacamos Al cerradito por aquí Poción de minería Y con esto Vamos a un más rápido Lo cual siempre está genial Y hacemos por aquí Un paseíto A esta altura Más o menos Donde podemos encontrar El mineral mencionado Entre otras cosas Y de paso Podemos casi que tener Una zona subterránea Que nos lleva a la jungla Que no creo que ahora mismo Me haga falta Pero pues si nos irá por ahí Más adelante Para hacer algún tipo De teletransporte Y poner el cable En un lugar bastante estable Y directo O incluso para poner Vagonetas Quién sabe No creo que lo haga Lo de las vagonetas Pero siempre es una posibilidad Y si luego Si tienes que andar picando Y cavando Pues es algo viable Y aquí tenemos otro Sí, mini bioma De nido de arañas Estoy viendo por ahí arriba Ese cofre Pero siendo un odorado No tengo Mucho interés en él Si fuera un mini Que eso ya sería otro tema Pero no En este caso no lo es Si no No me saldría así destacado Precisamente De hecho por aquí Ya hemos pasado Sí En este punto exacto Sí Y por lo tanto Probablemente solo haya ponzoña En su interior Y por eso lo he dejado ahí Porque no tenía ningún interés Sea como sea Revisamos Y ya ha vuelto Por fin el capullo Tenía que venir hasta bien lejos Realmente a veces Cuando te alejas un poco Ya basta Pero Pero esta vez No sé por qué Le estaba costando más a capullín Y le ha costado Lo suyo No creáis que ha sido Vamos Se le ha costado Un montonaco Y si ya está sonando la jungla Porque precisamente Estamos cerquita Cerquita Pues No tenía intención Pero ya que estamos aquí Podemos Echar un vistacito rápido Voy a tomarme Un cactusito Que me han Puesto ya Una peste por ahí Para que vea peor Bueno Más que nada Ha sido exactamente El murciélago Que me ha mordido Y ahora me está causando Efectos Variados Esto está a la misma altura Creo que sí Y vamos a tirar basura Todo esto Fuera 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 Porque me sobra Pero mucho además Así que Se puede ir por ahí A El mundo De las cosas Borradas He visto que cambiaba esto Probablemente había una criatura cerca Extraña No he podido leer lo que ponía Estaba mirando Más bien la pantalla En cuanto a sobrevivir Digámoslo Hacia dónde iba Y todo eso Y no he podido percibirlo Así que no lo sé Y sí Creo que estos abejorros En este caso Me pueden soltar Materiales avanzados Así que Estaría muy bien por su parte Pero Ah sí Mira De hecho me ha soltado En este caso Uno de ellos Y asumo que el otro Me soltará El equivalente De la corrupción Así que estaría muy bien Por su parte Como decimos Pero bueno Ya veremos Por ahora Voy a intentar acabar contigo Sin mucho problema Exactamente tal que así Es una buena opción Sí Sin duda Y parece que había más cosas Ahí juntas De lo que pensaba en un principio Pensaba que era solo Uno de ellos Pero Había más Vale Trampita por aquí Y no estoy viendo Mucho más Que podamos destacar O que nos interese Lo cual me hace pensar Que debería volver Así de primeras Y simplemente Hacer la consulta Con el guía Ya hemos cumplido Con Recoger un poquito Explorar un poquito Y de paso Obtener lo importante Así que Ahora que ya está El capullón Vamos a consultar Y no te vuelvas a pirar Por ahí Que te veo Vamos a Por cierto A hacer por aquí Una cura rápida Que nunca le sacamos partido Entonces En primer lugar Esto por aquí Vale Lo típico Me interesa especialmente esto Si por lo que sea Nos da por utilizar flechas Que es posible Por supuesto Esto un poquito menos Ya no podemos aparte Esto tiene buena pinta Furia nuclear Pero Necesitamos algo Muy avanzado No mucho Pero bueno Si que bastante avanzado Del duke Fisron Y esto es lo que podríamos fabricar Que ya hemos fabricado uno Y supongo que podría fabricar Bastantes unidades Y nos permitiría En este caso Fabricar equipo completo De caballero blanco Que Parece orientado Al uso de la magia Simplemente daño directo Ok Daño directo Y bastante defensa Entonces si es un mago Pero Bastante resistente Y tenemos el de paladín Que utiliza Fragmentos purificados Que asumo que sea Lo que fabricaremos con esto Lo consultaremos enseguida Y que está orientado A ser curandero Como tal Vale pues Y en este caso Pues así es precisamente Por cada dos En el agua Podemos hacer eso Otro bien Esto ya está Esto tiene algo nuevo No Por lo menos en este punto De la transformación No Y esto otro Aparte de lo típico Tiene lo nuevo Que por eso He ido a recogerlo Y me pide Vale Cosas que puedo hacer perfectamente 27 de daño La vida encuentra un camino En este caso Es una referencia A Jurassic Park Y puede invocar Un T-Rex O Pterodactilos No sé si el T-Rex Tendrá limitaciones En cuanto a su movimiento Pero Desde luego Lo vamos a fabricar Ya mismo En cuanto Aquí estás Encuentre a este señor Y pueda comprar Así un puñadito De esto Bien Y a su vez Estaba pensando Otra cosa Y se nos olvida Algo En cuanto al resto De materiales Creo que no Creo que si De primeras No Esto Está como está Correcto Esto es más avanzado Sí Por ahora no me va a llegar Para nada esto Entonces vamos a guardar Simplemente Lo que sí quería consultar Es un momentito El tema de las almas De nuevo Porque recuerdo Que podíamos fabricar No dentro de mucho Exactamente Esto Y veo que hay cosas nuevas Esto otra vez no lo vimos Sí Esto es nuevo Pues Manhacker Que sería Básicamente Troceador de hombres O algo similar Y utiliza Cuchillas En este caso De sierra Como munición Pues sí Esto es nuevo Esto es nuevo Y no sé cómo se consigue Por cierto La versión básica Pero es material Y después tienes Diferentes efectos añadidos Ajá Pues No sé cómo lo conseguimos Pero supongo Lo escribiremos dentro de poco Si no lo revisaré Pero sí que parece que Tiene poco poder Así que Será algo básico Digamos Del inicio de la partida Y luego puedes dar Esa versión Con diferentes efectos Mola Eso antes no estaba Porque en su momento Ya miramos las almas Y no estaba disponible Y esto también lo han añadido Que son mimics De En este caso vamos a decir De hongos Por llamar de alguna forma Y utilizan setas brillantes Vale Y lo que he venido a mirar Era exactamente Lo que hemos visto hace un momento Pero me he despistado Con el otro Aquí Vale Pues sí Esto sería sencillo conseguir Esto también Esto ya lo tenemos Y haríamos Un tipo de espirro Que hace 31 de daño Así que Me gustaría ir a por un poco De fuego viviente Si es posible también Como de costumbre En este momento de la partida Tenemos muchas opciones Y eso me gustaría probarlo Entonces antes de continuar Vamos a hacer en primer lugar esto Y me llega para 30 Y a su vez Lo consultaremos ahora Con el guía Y por otro lado Con esto Así como hemos dicho Que esto otro Y el otro elemento Era exactamente Te he visto Hace un momento ¿Dónde estás ahora? Aquí estás Vale, aquí no me sales Pero aquí sí Sí, era solo eso Y ámbar en este caso Hacemos El bastón prehistórico De ámbar Me ha salido superior Con lo cual Tiene buena pinta Pues en este caso Han sido todo Pterodáctilos O no estoy viendo A ningún T-Rex Sea como sea Voy a cancelar No, no tengo nada Que cancelar Pues en este caso Sí, sois vosotros Vamos a cancelarlos A ellos ¿Y qué pasa? Si pongo en el suelo No, no tiene que ver con eso No, simplemente es aleatorio Vale, pues asumo Que es mejor No sé cómo se comportará Ah, bueno En este caso Sacar alas Curiosamente Pero si no sé Cómo os comportaréis vosotros Pero por lógica Pensaría que los voladores Serán mejor opción ¿No? Lo cual Mola en parte Pero preferiría Que pudieras Con el mismo bastón Por cierto ¿Por qué no te estás cancelando? Ahora ¿Molaría eso que Que simplemente Con el mismo bastón Pudieramos hacer las dos versiones Al igual que ocurre Con el martillo de Thor Y con eso Eliges cual quieres ¿No? Pero en este caso No es así Y eso quiere decir que Ah, mira Vamos a probar Ha ido directamente No me ha dejado ver mucho Vale Molar mola Pero eso La pena es que No puedo elegir Que sean todos voladores Por ejemplo Es curioso Porque por primera vez Me ha salido bien Pero Tenía que probar A cambio de la alternativa Ya va a ser lo que tenía que pasar No te puedo cancelar a ti solo Tío Realmente podría hacer así Pero no se renuevan en este caso Que es curioso Porque con otro sí que se renueva Si haces continuamente Uso de ello Bueno Sea como sea Tiene buena pinta Así que le sacaré un poquito de partido Nada Un ratito Como quien dice Dos y dos Venga Así mismo Y después lo que haremos será Simplemente fabricar Ese otro objeto Que hemos visto Que de hecho Voy a ir directamente a ello Y ya está Entonces esto por aquí Te lo vendo para ti Y esto entonces me sobra Y esto me sobra Y por lo tanto Pues lo voy a guardar Por aquí Es un buen lugar ¿Por qué no? Mismamente Así Bien Y esto lo podemos guardar también Por ahora Y esto también Y esto también Esto lo voy a guardar simplemente En este cofre Aquí mismo Y lo demás está correcto Sí Está todo correcto Vale Vamos a consultar esto Que es lo último que nos falta Y que está claro para qué Pero veamos Qué alternativas tenemos Vale Sí que tenemos alternativas En su momento Ya vimos un poquito Los objetos que iban a añadir En versiones anteriores Pero en este caso Sería El tomo de resurrección Pero requiere materiales más avanzados Así que en el momento nada Y pone que es para la actualidad No sé si nos serviría para nosotros Si fuera para nosotros También molaría mucho Tenemos en este caso curación Que simplemente nos evita perjuicios Y eso sí que podríamos fabricarlo El set completo de Paladin Lo hemos visto hace un momento Esto sería Que crea un punto de curación Y supongo que te puedes meter Y simplemente ir curándote poco a poco Esta es la versión básica De ropa de sanador Que sería de clérigo Y ya vemos que da poca defensa Reduce el daño mágico A cambio aumenta regeneración Así como mana máximo Lo cual No sé hasta qué punto Merece la pena realmente Teniendo en cuenta Que puedes utilizar estos objetos Con cualquier al margen de la armadura Que lleve su el set Vamos Y por último Esto hace una zona Que se niega la magia En su interior Vamos a decir Y reduce el daño Que recibimos de proyectiles En un 65% Lo cual Parece muy bueno Especialmente para ciertos jefes Así que es probable que lo creemos En un futuro De momento vamos a guardarlo Pero no tiene para nada Mala pinta Incluso para nosotros Jugando en este caso Solos Y sin ser Curanderos como tal Bien Entonces vamos a bajar a por El fuego viviente A ver si conseguimos suficiente Que espero que sí No debería haber mucho problema Y con ello 45 creo que ponía Pero se obtiene de golpe un montón Uy 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 Que te he visto ya a ti Que te he visto ya a ti Ven para acá Dámelo ya Básicamente Esto lo quiero Y Lo demás ya No Lo demás no Pero esto era importante Porque me faltaba Y si quiero usar yoyos en el futuro Es un elemento Que nos importa mucho Sí Ostras cuidadito No la liemos No solo por ti Sino por tu amiga la medusa Ahí tienes esto Eso es Y ahí tienes un poquito de cariño En forma de diferentes hechizos Correcto Y me ha soltado un fragmento Así como bien Cosas buenas que me sirven Y tú No, no quiero lo tuyo Tú te puedes Pudrir por ahí Básicamente No quiero ser cruel Pero No me interesa Tu presencia Y efectivamente Esto ya está funcionando Pero tenemos que bajar Aún más Tenemos que adentrarnos Un poquito más Exactamente Hasta aquí Bien Y con esto Vamos a invocar Uno más Vale Tengo equipado todo correcto Sí, por ahí abajo sí Por eso puedo invocar Dos y dos No, no, no ¿Por qué? A ti no te había Supongo que no Que se me había pasado Supongo que me he olvidado de ti Pues ya te van a petar Pero lo tengo pendiente Lo tengo en asuntos pendientes No te preocupes Ya volveré a salvarte En otro momento Ahora mismo no Ahora mismo no va a ser Tendría que comprar un poco De polvo purificador Y ya está Pues Ahora que te he visto Desde luego Sí me he acordado que Era algo importante Bueno No muy importante Nos va a dar simplemente Un poquito dinero de vez en cuando Así que si no le salvo Tampoco nos perderemos mucho Pero estaría bien Vale Pues aquí estamos de vuelta La verdad es que en principio No planeaba cortar este viaje Digamos al infierno O parte del mismo Ya que se supone Que los bloques De fuego viviente Te lo sueltan con mucha frecuencia Cuando activas el hard mod Cualquiera de los enemigos Que encuentras en el infierno habitualmente Con creo que un 2% De probabilidad Cada uno De soltarte O algo similar Es bastante probable Que te lo suelten Y que te sobre en mogollón Pero me he tirado igual 10 minutos o más Matando enemigos continuamente Y no me lo soltaban Al final me ha soltado 1 Una cantidad Porque te sueltan bastantes de golpe En este caso Creo que me ha soltado Al primero 40 Y el siguiente enemigo Que he matado El siguiente murciélago Ya me ha soltado un poquito más Y con ello hemos llegado A la cantidad necesaria Pero es que por aquí por ejemplo He dejado varios estandartes He borrado un montón de objetos Que no nos servían Y he conseguido Algunos materiales básicos Un poquito de ellos Lo que sí que he aprovechado Mientras tanto Para no perder el tiempo Ha sido a reformar Un poquito la zona Prácticamente casi nada Pero hacer un poco De espacio por aquí En parte para que me salieran Los enemigos Con mayor comodidad Pero porque tenemos Un enfrentamiento En el futuro cercano Contra uno de los jefes Propios del mod Que será El siguiente enfrentamiento Que hagamos Creo que es un Veholder caído Algo similar Y como hay que invocarlo En el infierno Y no sé qué tipo de zona De combate necesito Pues he abierto espacio Para posibles preparativos Entonces Mientras tanto Sí que me ha salido El mensajito De que ha llegado El mercader ambulante Aquí está arriba Se ha metido En el interior del edificio Quién sabe por qué Pero aquí se encuentra Sí Y por lo tanto Hablaremos un momento Con él Y en este caso Pues me vende Cosas nuevas Del parche 1.3.1 De Terraria Pero Poco más Que destacar Vale Entonces Salimos de aquí Tan rápido Como hacerlo así Y con esto Podemos consultar Con el guía Para asegurarnos Que los materiales Son suficientes Si deberían serlos Sí Así de primeras No deberíamos tener Ningún problema También tenemos esto Por aquí Así como materiales Más avanzados Pero por ahora Lo importante Es esto Y serían 45, 25, 7 Vale Pues sí Sin problema Vamos a ello De hecho Tengo los huesos Por aquí Sí Aquí los tenemos Y las almas Deberíamos tener Sí Suficientes Por acá Vale Pues aquí lo tenemos Así que fabriquémoslo Estoy viendo Que me llega Curiosamente A ver Con los 5 Solo esos Me llega Para hacer Alguna armadura En este caso No Alguna pieza Pero Pero sí Para hacer arma Sí Vale Pues cuesta Menos de lo que esperaba 155 De poder de pico Vale No es mucho En comparación Al de titanio Los ataques Podrían robar vida Vale Sí Este tipo de efectos Son así todos ellos Puedes robar vida Pero a cambio Evitan la regeneración De vida En el proceso Durante un tiempo Determinado Me planteaba Si deberíamos Probar esto Lanza un rayo De carne Que salpica En gotas de sangre Y el mismo efecto Que el anterior Pues teniendo en cuenta Que así de primeras Lo que es la armadura Completa No creo que me interese Teniendo las que tenemos ya Vamos a probarlo Sí Y esto está fabricado Así que podemos pasar A guardar por aquí Lo sobrante Así como Esto Perdón aquí no Si no En el de al lado Eso es Y hacer un Quick Stack Por acá Así como guardar El guante Que le hemos comprado Al mercader ambulante Esquelético Por acá Esto Me lo estaba guardando Pero a tirar Por no bajar al cofre Otra vez Y con ello Vamos a probar Primero el hechizo ¿Por qué no? Pues así de primeras No está nada mal En un principio Cuando he visto El proyectil Pensaba que iba a ser Más flojo Pero Ahí tenemos el funcionamiento Contra un bloque Con un enemigo No se percibe tan bien Porque al momento Causa ya directamente Todo el impacto Pero si el consumo De mana no es muy elevado El daño por segundo Es bastante decente Aparentemente Si que es cierto Que dependiendo De donde el golpe es No es tan efectivo No sé si ha sido en ese caso Por golpear desde este ángulo Si Yo creo que ha sido por eso Que se está llevando Todos los proyectiles La velocidad de disparo Es bastante baja Es ese problema yo creo Pero No está mal Lo que no sé El efecto curativo Así de primeras Si solo se puede producir Si me falta vida O Me ha parecido Que antes ha ocurrido Pero me ha fijado Si me falta un poquito De vida o no 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 hace falta que Nos falte la vida Pero Es una cantidad Bastante baja Hombre Si te salen de golpe 6 Por ejemplo Puntos curados Pues Es algo más decente Pero bueno Sin más Como podía suponer Hasta el momento En el mod Los objetos curativos O con efectos curativos Son un poquito bajos En cuanto a lo que te curan Vale Pasemos a invocar En este caso Que es lo que hemos ido a buscar Precisamente Para fabricarlo Que vemos que el daño Es un poquito superior Al margen de modificador Y lo demás No podemos saberlo Y serían cráneos de dragón Que están encadenados Y además son de dragón de magma O algo similar Vale Pues están encadenados A nosotros En este caso Vamos a cancelar Por cierto Esto por aquí Vamos a renovar beneficios Y ponemos en práctica Y sacamos todos los posibles Exactamente cuatro Genial Y con ello ¿Qué pasa si me voy a hacer Los enemigos? ¿Vais a atacar cuerpo a cuerpo? ¿Vais a lanzar proyectiles? Esa es mi duda ahora mismo Mi gran duda Aquí por ejemplo Tenemos un buen lugar Para testearlo Espero Déjame que salga A ver Pues Vale Golpeáis Parece ser que Con proyectiles Bastante rápidos De hecho Y quizá por contacto También haces daño Si esa es la sensación que da Si efectivamente Pues la verdad es que Mola bastante Los llevas ahí de paseo Y si me pongo ropa apropiada Podría sacar ya directamente Como seis creo En este punto Sin contar pociones Y demás elementos externos O accesorios extra Y la verdad es que Está bastante bien Mejor que lo que tenía anteriormente Pues eso ya no lo sé Eso ya va a ser Más complicado de evaluar Pero A simple vista Desde luego Funciona muy bien Así que ha sido una buena idea Al crearlo Bueno Lo iba a crear igualmente Aunque fuera malo Simplemente para que lo viéramos Pero Viéndolo así Está funcionando Perfecto Entonces Ya para zanjar Creo que vamos a hacer una cosa No sé si va a ser buena idea Pero bueno Vamos a venir por aquí Y cuántas almas me quedan Vale Sí que me llegan Voy a sacar cinco Y cinco Esto ya hemos visto Que nos sobra ahora Así que fuera 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 Y esto hacemos así Y toca sacar Nueva salma Sí Pero bueno Cinco Y cinco Bien Y con esto ahora Hacemos ¿Cuánto hacía falta esto? No estoy seguro Pero bueno Creo que igual No me llega incluso No No me llega Bueno No pasa nada Recogemos en 0,2 Más setas de estas Y un cofrecito No sé ni siquiera Si tengo por ahí guardado Sí tengo bastantes por aquí Vale Pues vamos a hacer ese Mimic especial Propio del mod Y así Le echamos un vistazo Y vemos si le podemos vencer o no Y ya lo dejaremos Por ahora aquí Y en el siguiente episodio Probablemente No sé si nada más comenzarlo Pero Pero prácticamente enseguida Nos iremos a Así de primeras A por el jefe Propio del mod A por ese Beholder Como tal Contemplador Y esperemos Que se porte bien Y me deje matarle Y conseguir cositas En el proceso Vale Con esto debería ser suficiente No nos va a quedar mucho Extra por ahí reservado Pero bueno Suficiente por ahora Para hacer La llavecita Aquí la tenemos Cargado Con la esencia De muchas esporas Y vamos a colocarlo Pues supongo que Por aquí Y antes de hacer nada Vamos a recolocar esto De la forma apropiada Que sería exactamente Tal que así Y tal que Así Y esto Así mismo De hecho así Venga va Así mismo Vale Pues con esto Colgamos la llave En su interior Renuevo pociones Y efectos Y efectos Uy Ya directamente Joder No me ha dejado Ni salir de la zona Y ya estaba En funcionamiento El capullo Ostras 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 Como era de prever Duele un montón Así que precaución Con eso A cambio Le estoy haciendo Buen daño Y si tuviera Una superficie Sólida En este caso Como esta Pues mejor todavía Porque hago así Correcto Me gustaría poner El congelante Pero ese va a ser Más complicado Yo creo Ahora mismo Pero si Por poder Podemos matarle De sobra En cuanto a daño Entre mis esbirros Y yo Le podemos Dar mucha caña Y ahí estamos Y en este caso Me ha soltado algo Que específicamente También es del mod Así que genial Era un poco mi temor Que me soltara cosas Que igual Eran de los otros Mimics Y no Es específicamente Del mod Y en este caso Pues no es especialmente Llamativo En su funcionamiento Base Porque si Es un mayal más Uy cuidado Así Lo bueno es que Llegan muy lejos Eso de primeras Y de hecho Más que un mayal Se comporta casi Como Algunos elementos Que tenemos por ahí Como por ejemplo El ancla O O el objeto Que podemos conseguir De la invasión goblin Pero bueno La parte positiva Y lógica Es el hecho De que soltamos Las esporas Que también pueden impactar Y eso mola Un poquito más Igualmente no sé Hasta que punto Te va a interesar Teniendo en cuenta Que el daño De cada espora Cuánto será Un poquito Un poquito Aunque sea 50 Vamos Me refiero Tampoco va a hacer Mucha diferencia Para grupos de enemigos Algo así Si Pero por lo demás El daño No es que sea La panacea No Entonces Está curioso Sin duda Pero si tenemos Que pensar en usos A largo plazo Desde luego No es lo mejor Del mundo Eso sí Mataremos más veces A este tipo De mimics Y a los demás También sí Para sacar materiales Y con ello Seguro que nos sale Algo que se aprecie Un poquito más O que Nos venga mejor Para nuestros intereses Personales Pero eso será En el siguiente episodio Así que Hasta el mismo Un poquito No Lo